El terror Asesinado por cinco sicarios el juez Tulio Manuel Castro Gil Asesinado por sicarios en moto el magistrado Hernando Vaquero Borda Cayó bajo las balas de los sicarios el juez Gustavo Zuluaga en Medellín Apúntele al centro del blanco Los jueces que investigan los crímenes de los narcotraficantes son asesinados permanentemente Para defenderse algunos deciden proteger su vida de manera inusual Es la primera vez que cojo arma ¿Cómo se siente un juez armado? Pues en realidad en este momento de inseguridad es la única protección que podemos tener Los narcos son ahora prófugos En la clandestinidad crean un movimiento llamado los extraditables Y el terrorismo indiscriminado será su nueva arma Justicia revolucionaria o ley de la selva Estas imágenes son macabras pero es para mostrarle los restos humanos que encontró el ejército En 40 fosas como estas Al parecer estos restos pertenecían a 400 guerrilleros Por esos días el país conoce lo que la guerrilla llama justicia revolucionaria A un hombre de las FARC en cualquier parte del país que desobedece Le hacen un consejo de guerra de guerrillas Lo amarran con un sistema de cuerdas Lo desnudan y lo trepan a lo más alto de una escalera Allí amarrado el físico cansancio y el frío en esta zona Lo hacían desfallecer y caer al suelo Después lo asesinaban con un tiro en el centro de la cabeza Y los enterraban en las fosas comunes Yo no había visto militares tan cobardes como estos que nos enviaron aquí al frente de Ricardo Franco Un grupo guerrillero de las FARC, el Ricardo Franco Dirigido por Jaime Delgado Elimina a 160 de sus propios hombres A los que obliga a cavar su propia tumba Nosotros fusilamos, ajusticiamos a 164 es el total Hasta ahora entre los detenidos Algunos de ellos no los hemos fusilado Pero el total fue 164 Que todos, todos declararon su participación en los organismos de inteligencia del Estado El 6 de noviembre de 1985 Un comando del movimiento guerrillero M-19 Se toma por asalto la sede del Palacio de Justicia Detrás de este cruento episodio está Pablo Escobar Con el fin de presionar la caída del tratado de extradición Desde la cárcel ordenaremos tu ejecución Y fumigaremos con sangre y con plomo a tus más preciados miembros de familia Si el tratado de extradición no cae Derrumbaremos la estructura jurídica de la nación Ejecutaremos magistrados y miembros de sus familias Si actúas con inteligencia, con silencio no pasará nada No estamos jugando, actuamos de sorpresa Durante dos días, Colombia asiste a la más violenta y despiadada acción de la guerrilla Su objetivo, enjuiciar al presidente belisario Betancourt El motivo, vengar lo que el M-19 considera una traición del primer mandatario a los procesos de paz Divulga ante la opinión pública Inmediatamente Es urgente Es de vida o muerte ¿Con cuántas personas más está usted como alguien? Estamos con varios magistrados Un buen número de magistrados y de personas subalternas Pero es indispensable que se hace el juego inmediatamente Divulgue a la opinión pública eso para que el presidente dé la orden Es urgente, es de vida o muerte Alfonso Reyes Echandía, cuéntenos, pero ¿qué hay que hacer? Pues que el presidente de la república dé finalmente la orden del jeje del fuego Inmediatamente Un momento, por favor, un momento Oiga, es increíble, le habla el conso y aquí, el segundo al mando del operativo El presidente de la república no le ha pasado al teléfono al presidente de la corte Y se va a morir, porque el presidente de la república ni siquiera con su poder jurisdiccional Es increíble, el M-19, el que se ha tomado el palacio de justicia Se lo tomó los tanques del ejército Es lo increíble, el ejército y todos los tanques Y aquí están sonando los tiros Cuando hay que meter el piso nos morimos todos, épanlo Hemos tenido algunas bajas Pero la gran mayoría de las bajas son de ellos Y sobre todo hemos rescatado la casi totalidad Yo creo que la totalidad de los rehenes que se encontraban vivos La decisión que hay en este momento de parte de las fuerzas regulares, ¿cuál es? Mantener la democracia, maestro Aquí no van ellos a asustarnos ni a atentar contra ninguno de los poderes Ni contra ninguna de las ramas del poder público En este momento esto es un atentado contra la rama jurisdiccional Y eso hay que dejarlo muy claro Que el ejército está en condiciones de mantener todas las ramas del poder público funcionando Porque esto es una democracia y para eso estamos, para hacerla respetar ¿Y la decisión es darlo de baja a los guerrilleros? Si a mí me disparan, yo contesto el fuego Yo entré con mis carros, me recibieron a fuego, disparé No sé ¿Qué haría usted? Pero el presidente de la corte suprema del doctor Estendía ha pedido... No sé, yo no sé quién esté, yo no sé quién esté adentro O quién esté afuera Yo sé que salieron varios magistrados, no sé si tal vez esté entre ellos No sé, yo no sé, yo no sé No sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé No sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé No sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé No sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé No sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé No sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé ¡Suscríbete! 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 partidos, brazos y que no pueden andar por allá están metidos y hay cinco, son cinco hermanos y el papá y la mamá que no los encontramos solamente usted sobrevivió solo más en la grana, en la grana, en todas partes hay personas vivas, en los árboles lo imposible es llegar hasta ellos a las tres de la tarde nos estaba cayendo ceniza y nosotros yo le dije mami está cayendo ceniza y como a los cinco minutos la llamó mi tía, la de la alcaldía y le dijo que iba a explotar eso, que tuviéramos cuidado ¿por qué no se fueron? mi mamá dijo que no fuéramos para una parte alta y mi papá dijo que no, que no nos fuéramos porque no pasaba nada a mi me sacaron ahora en el helicóptero me quiero informar en Cali a mis hermanos que mi mamá murió y mi hermana no sé dónde está y el otro hermano también murió porque no aparecen no sé la vida lo único que sé es que mi mamá me iba conmigo y él luego me la quitó estamos siendo visitados una vez y otra vez y otra vez por la tragedia pero con la ayuda de Dios vamos a salir adelante vamos a salir adelante vamos a salir adelante el mundo llora al ver morir ante las cámaras a la pequeña Omaira quien se convierte por su infinita valentía en el símbolo de esta tragedia ¿estás aprisionada? una pared una pared pierna izquierda pierna izquierda ay weah quiero decir unas palabras ¿puedo? síguelas mamá si me escuchas yo creo que sí reza para que yo pueda caminar y esta gente me ayude mami te quiere mucho mi papi mi hermano y yo adiós madre un año más tarde el papa Juan Pablo II visita lo que queda de Armero la zona se declara Campo Santo Campo Santo la elección presidencial de Virgilio Barco miembro del partido liberal no mengua la ola de violencia una vez consolidada la unión patriótica como partido político una lluvia de balas cae sobre sus miembros en pocos años son asesinados más de dos mil en el Magdalena Medio nacen y se expanden grupos paramilitares que se encargan de asesinar a miembros de la unión patriótica en todo el país noticia de última hora en la ciudad de Bogotá la protagonista la concejal de la unión patriótica la doctora Aida Abella que acaba de salir ilesa de un atentado criminal en su contra las 7.58 yo lo veo por uno de los espejos y les digo a los muchachos es un carro de tres hombres cuando de pronto la escolta que viene atrás en el jeep pega un grito muy grande dice nos disparan nos disparan con una bazooka yo se me mataron y cogí el teléfono y fue cuando salimos a la radio si doctora Abella no habla con el lugar de espalda acaban de dispararnos con una bazooka por favor a ver y cual es el estado de salud de la doctora Aida Abella nos encontramos bien pero está alterada por favor necesitamos refuerzos que nos ayude por favor usted alcanzó a ver con que tipo de armas disparaban doctora Aida una cosa como una cosa como una cosa larga como un kilo largo disparaba no era revolver no como una bazooka no era no era no era terrible por favor hagan algo necesitamos una oposición nos quiero matar porque como de la mujer algunos estamos amenazados de muerte por nuestra fidelidad desde cuando éramos jóvenes a la patria al pueblo a los trabajadores y a la causa del socialismo el 11 de octubre es asesinado Jaime Pardo Leal ex candidato presidencial y líder de la unión patriótica sus funerales son un eco de la turbulencia política que vive el país no se puede ser consecuente con la paz y hablar de paz mientras no se combate efectivamente a los grupos paramilitares Bernardo Jaramillo reemplaza a Pardo Leal como jefe de la unión patriótica los asesinatos continúan las fuerzas de ultraderecha cobijadas por el narcotráfico buscan borrar todo lo que huela a izquierda de todo esto hay unas fuerzas minoritarias que quieren llevar a Colombia por el camino del fascismo de unas fuerzas oscuras que no quieren ningún cambio que quieren el estatus quo en todo sentido yo pienso que con toda serenidad lo digo y a veces con frialdad de que yo sé que me van a asesinar me van a asesinar me van a asesinar me van a asesinar habla siempre desde Tutigo a otros operadores por solo 300 pesos el minuto IVA incluido sin contraindicaciones ni efectos secundarios en este 2008 el canal Caracol extraditables comandados por Pablo Escobar colocan bombas indiscriminadamente y asesinan a sus principales enemigos en la mira la prensa esa empresa periodística que distorsiona la noticia que le inyecta ese veneno morboso y dañino y que ataca a las personas en realidad no quería ser duro en mis expresiones con el periódico El Espectador pero ustedes han visto los ataques y las calumnias que ha estado lanzando últimamente contra nuestros programas Apuntes de Guillermo Cano Cuando a don Guillermo Cano le entregaron el premio de periodismo CPBA a comienzos de este año se hizo justicia a un periodista integral ejemplo de periodistas El jurado premiaba sus notas sobre las amenazas del Nevado del Ruiz pero destacaba una refinada virtud periodística el clarividente análisis de unos hechos que todos habíamos visto sin medir su alcance Estas imágenes adquieren hoy toda su importancia cuando se considera que este periodista hijo y nieto de periodistas y cabeza de una familia y empresa de periodistas encarnaba la virtud fundamental de un periodismo en todos los tiempos la consagración a la verdad solo a la verdad y a toda la verdad Muy buenas noches en unos instantes el cuerpo de don Guillermo Cano director del diario El Espectador será trasladado de la sede de la clínica de la caja nacional de previsión a la sala de reacción de ese diario capitalino donde será velado Don Guiller como familiarmente lo llamaban los periodistas fue recibido en la madrugada por todo el personal de su casa editorial sus colaboradores siempre orgullosos de trabajar a su lado hoy tuvieron que olvidar momentáneamente su sufrimiento para armar la primera página del periódico y ante el sacrificio de Guillermo Cano El Espectador sigue adelante no contento con el asesinato de Guillermo Cano Pablo Escobar bombardea la sede de El Espectador un carro bomba explota junto a una gasolinera a pocos metros del periódico los periodistas son amedrentados por la mafia y muchos pagan con su vida siempre lo llevarán el corazón como uno de los mejores en el ministerio Jardines del Recuerdo por miles de barranquilleros que deseaban estar junto al amigo en el camino hasta su última morada en efecto Henry Rojas estaba amenazado versiones militares señalan a las FARC de ser las autoras del crimen única salida el exilio los periodistas críticos de la situación tienen que irse del país un escritor guatemalteco decía que los periodistas latinoamericanos que trabajan bajo determinados regímenes solo tienen tres opciones el encierro el entierro o el destierro poco a poco esas tres opciones son más evidentes cada vez para los periodistas colombianos estamos siendo amenazados los periodistas que criticamos los excesos del sistema los excesos de las fuerzas militares la no investigación de los asesinatos políticos el crecimiento de la violencia ante la pasividad absoluta de las autoridades civiles militares y eclesiásticas creo que eso es lo que nos ha hecho salir esos años si fueron una pesadilla sin nombre para el periodismo entonces los muchachos de hoy la gente que no vivió eso no alcanza a imaginarse lo que fue el régimen de terror la dictadura del miedo que intentaron imponer sobre los rodríguez gacha los escobar sobre el país y sobre los medios de comunicación asesinatos selectivos de redactores de editores de directores dinamitar los periódicos mandar toda cierta de amenazas de intimidaciones esqueras funerarias invitándolo a uno a su propio entierro en fin era un ambiente realmente agobiante la guerra abierta entre escobar y el estado deja miles de víctimas sin embargo en medellín el capo paga un millón de pesos por cada policía muerto cerca de mil policías son ejecutados por sus sicarios así eran los días en colombia y así eran las noches ¿qué pasó? Dios mío ¡Dios mío! ¿qué es eso? Un atentado inusual ocurre en Medellín. Hasta Pablo Escobar se vuelve vulnerable. Un poderoso carrobomba estalla en el edificio Mónaco, donde habita su familia. Se inicia así la guerra a muerte entre los carteles de Medellín y Cali. El arma de la extradición se pone en marcha. Carlos Leder es el primer gran capo que una vez capturado es enviado a Estados Unidos. El fenómeno de Colombia es que en Colombia, desde hace unos 20 años, los traficantes norteamericanos fueron allí a utilizar la gente que cobra un dólar al día por trabajar, a los policías que cobran 100 dólares al mes por trabajar, a los jueces que cobran 200 dólares al mes para fomentar el negocio de la droga. Ser pobre en un barrio de Medellín es ser sicario. La historia de los muchachos que quieren ser alguien y que acudieron a un sacerdote y a una religiosa para pedir ayuda es otra. Cuando llegamos a la imagen extrema de una catedral y de un sacerdote que sale a bendecir las motos de quienes son asesinos, estamos llegando al paradigma mismo de una religiosidad fetichita al servicio de una actividad criminal. Medellín se hace famosa porque niños sicarios actúan como pistoleros en operaciones suicidas. Varias películas colombianas muestran crudamente esa realidad. Podría uno decir que en esos años 80 no fueron los obispos, los grandes evangelizadores, sino que los traquetos fueron los que volvieron a reavivar la religiosidad, una religiosidad muy particular entre los jóvenes que venían evolucionando hacia la incredulidad o hacia el espíritu secular. Está confirmado que la bomba estaba en un maletín que colocaron debajo de las sillas 15E. Pablo Escobar ataca de nuevo, hace explotar un avión de avianca con todos sus pasajeros para eliminar al candidato César Gaviria, quien debía tomar ese vuelo para ir a Cali, pero sus asesores le aconsejan no hacerlo. El avión explota sobre Soacha causando la muerte de sus 107 ocupantes. Tan solo una semana después, la sede del DAS en Bogotá es sacudida por una explosión causada por 500 kilos de dinamita, escondidos en un bus bomba. Escobar busca eliminar de una vez por todas al general Miguel Maza Márquez, su acérrimo perseguidor. Maza se salva, pero 70 personas mueren y 600 más resultan heridas. Esto es una vieja contra el pueblo colombiano. ¿Cuántos colombianos inocentes no murieron hoy? ¿Cuántos colombianos inocentes no están heridos, mutilados en la clínica Bogotá? Pablo Escobar la mete toda. Su nueva arma será una ola de asesinatos y secuestros para presionar la caída, el tratado de extradición a toda costa. Por sus hijos, por usted, por Colombia, denuncia a los narcotraficantes. Se buscan Pablo Escobar Gaviria y Gonzalo Rodríguez Gacha. Si usted tiene información que conduzca a la captura de uno de estos delincuentes, obtendrá una recompensa de 100 millones de pesos. Se buscan, se buscan, no nos van a hallar. Buenos colombianos, no me anunciarán. Nos buscan en Bogotá, en Cali y en Marellí. El gobierno tiene un triunfo temporal. Gonzalo Rodríguez Gacha, el mexicano y su hijo son abatidos en Tolú. Solo el examen de las huellas dactilares permite identificarlos. En Pacho, Cundinamarca, son enterrados con repicar de campanas y el dolor de sus protegidos y amigos. Cundinamarca, son enterrados con repicar de campanas y su hijo son abatidos en Tolú. Cundinamarca, son enterrados con repicar de campanas y su hijo son abatidos en Tolú. En este 2008, el Canal Caracol tiene más, mucho más. Vuelven las novelas con más diversión. Venga, 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 me enseñe una cosita que tengo aquí, pillo. Más acción. El movimiento 19 de abril exige el establecimiento de un diálogo nacional que tiene como fin la convocatoria de una asamblea nacional constituyente. El gobierno se compromete y Gómez es puesto en libertad dos meses después. Por Colombia, por la paz, dejad armas. Las negociaciones con el gobierno continúan con éxito y finalizando el gobierno barco, cerca de mil hombres del M-19 dejan definitivamente las armas para convertirse en partido político. Nace así la Alianza Democrática M-19. El M-19, en las manos de su comandante general, hace dejación pública de la última arma en manos del movimiento 19 de abril. Por la paz y la dignidad de Colombia. Para todos los compañeros del M-19, comienza un largo camino. Alcemos la frente y echémonos a andar. Con todos, atención, firme. Oficiales de Bolívar, rompan filas. ¡Paso, el señor! Con la firma del presente acuerdo, se concluye una etapa decisiva para la aclimatación de la paz y el restablecimiento de la concordia que ha sido anhelo de varias generaciones de colombianos. Tenebrosa alianza para militares y narcotraficantes. En el Magdalena Medio, los narcos y grupos paramilitares se unen para entrenar asesinos con ayuda de mercenarios extranjeros y ordenar las peores masacres. Así nacieron. El presidente Guillermo León Valencia lo llamó a autodefensa y autorizó al ejército colombiano a organizarlos y prestarles ayuda, porque sólo así se podía defender el campo de la amenaza de chusmeros, guerrilleros, cuatreros o maleantes. Cada hacendado o grupo de hacendados armaron a sus hombres para defender sus vidas y sus bienes con armas y entrenamiento proporcionados por los militares. Las cosas cambiaron cuando intervinieron los hacendados de los carteles. Mejoran el armamento, contratan expertos traídos del exterior y convierten los grupos de autodefensas en ejércitos, con la misión de limpiar de guerrilleros y comunistas toda una región y al mismo tiempo proteger las rutas de salida de la cocaína. Entonces se llamaron paramilitares, porque con ellos trabajaron encubierta o abiertamente los militares y porque asumieron una organización militar paralela al ejército. El paramilitar pues, en los comienzos fue autodefensa que se convirtió en guerrero con causa política. No lo separa a una mera diferencia semántica, sino una realidad política. Masacres lista en mano. La región bananera de Urabá sufre una serie de asesinatos en masa de trabajadores sindicalizados. Los paramilitares y narcotraficantes quieren sacar a las guerrillas de la región. Su método es el de realizar masacres colectivas de civiles. Segovia, La Mejor Esquina, La Negra, Bahía Coquitos, El Tomate, son nombres recordados por estas matanzas. Desde entonces las masacres indiscriminadas de campesinos vienen de todos lados. No, pues yo estaba con la señora y llegó un muchacho a avisar ahí en el momentico. Le dijo a otro muchacho y yo escuché en el momentico cuando él le dijo, oiga, por ahí hay un poco de gente armada. Y yo escuché y le dije a la señora, ojo, que esta mierda aquí se va a putear. Y hace más de un año que está ocurriendo esto, o hace muchos tiempos, pero ahora hace por ahí más de un año que aquí por Vuelta Cuña, por Caño Dorada, por todo esto vienen matando a la gente de esta manera. Y en Devani matan cuatro o seis, dejan unos letreros ahí, les dejan razón al ejército, que si son berracos lo sigan. A nuestra patria llegó, como ha llegado a más de 60 países del mundo, el poder oscuro y criminal del narcotráfico. Les quiero decir que temblará la aristocracia y el galanismo. Llegan las elecciones presidenciales del año 90. Luis Carlos Galán, un líder honesto y carismático, se impone como la esperanza del país. Durante su campaña llena las plazas con sus discursos contra las maquinarias políticas y la mafia. Por la libertad, por la justicia, por la democracia, por la paz. Siempre adelante, ni un paso atrás, ni los que fueran el ministerio, sea. Su posición frente al narcotráfico no tiene ambigüedades y además presiente lo que vendrá. No reconozco enemigos dentro del Partido Liberal. Los únicos enemigos son los que utilizan el terror, la violencia, para callar al pueblo colombiano, para intimidarlo o para asesinarle a sus más importantes protagonistas. Está inconsciente, no se sabe aún cuántos impactos de bala haya recibido. El pronóstico que tienen los médicos que lo atienden en este instante es reservado y está confirmado que está siendo sometido en este momento a una intervención quirúrgica. A continuación, El Zorro Este es un programa para todos.